En el día de hoy como veis en pantalla vamos a jugar un mazo muy loco porque tenemos gigante y tenemos peca Todo el mundo está jugando gigante así que oye, ¿por qué no? Vamos a ponernos peca en el mazo que funciona muy bien contra esos mazos de gigante Nosotros no dejamos de tener al gigante como win condition Y esa peca también funciona muy bien contra otras cartas que hay en el meta Por lo demás, descarga evo, cuidado con el segundo y el tercer impacto que ahora hace menos daño Y lo puedes notar en algunas interacciones Tenemos fantasma, tenemos pescador, mago evo, principito y vacío Básicamente las cartas que más estamos viendo ahora mismo en Clash Royale Como siempre, yo te voy a dejar un mazo por aquí al que le ganas y otro que te gana para que pongas a prueba tu nivel de juego Y hablando de poner a prueba tu nivel de juego, os recuerdo que os podéis unir a nuestra academia de Clash Royale A través de la membresía Maestros del CR Como veis en pantalla, toda esta gente ya está de alta en la membresía Estaréis viendo también como es el servidor de Discord Así en pequeños detalles para que vosotros podáis también mejorar vuestro nivel de juego Así que señores, dicho todo este rollo, nos vamos con la primera partida del vídeo Primera partida del vídeo por aquí Nos toca contra el señor Víctor La idea principal de este mazo es no utilizar el gigante Vamos a jugar como un mazo de peca ariete Y cuando el rival esté esperando un ariete Meteremos el gigante acompañado principalmente del vacío o del mago Para poder desintegrar acumulación de unidades Yo la verdad que prisa no tengo Pero no me gusta liquear en los vídeos Voy a hacer vacío que de momento no lo estoy necesitando Si me hacen una unidad de soporte para la que yo necesite el vacío Ya utilizaré a mi mago Ponemos la peca por aquí Se empieza a cumplir esto que estamos comentando De jugar como un mazo de peca y utilizar el gigante más adelante Supongo que tendrá pescador o algo así Lo bueno de nuestro mazo es que también tiene pescador Este mazo de peca la verdad que me parece bastante loco Entonces vamos a dejar que nuestra peca se dé de piñas por ahí con todo el mundo Y que nuestro pescador vaya defendiendo al gigantito del rival Dale otra, ahí está, perfecto Recordad que no tenéis dagas y que tenéis que insistir un poco más en la defensa Por eso por ejemplo también acompañamos con la descarga Aquí simplemente vamos a dejar que las unidades se acerquen Y con el mago vamos a limpiar zona de una forma espectacular No tiene mucho sentido su vacío porque no va a cambiar ninguna interacción Más allá de que mate al mago Ni va a pegar el pescador Ni la fénix va a reaparecer Entonces yo sinceramente me lo habría ahorrado No sabe que tenemos gigante Recordad eso Para que nosotros podamos llegar con el gigante Tenemos que intentar eliminar a su pescador Porque sí, le puedes tirar vacío Pero el vacío contra el pescador No funciona de la mejor manera No actúa lo suficientemente rápido Como para que resulte útil en la mayoría de situaciones A no ser que consigas distraer con la peca al Fisherman Ahí sí que nos interesará ¿Quién gana mi Fisherman o el suyo? Vale, gana el mío Es que gana el que primero cae en la arena Para el que no lo sepa Sucede lo mismo con el mago eléctrico por ejemplo Pero ha ido la interacción tan justa Que yo no sabía si había ganado el mío o el suyo Vamos a poner ahora descarga sobre el caballero Simplemente para ciclar y no estar liqueando Le vamos a meter vacío al pajarraco del demonio A lo mejor decide protegerlo con mago o algo por el estilo Pero la verdad que lo dudo bastante Seguimos jugando con un mazo de peca Nosotros no tenemos gigante Tiene ya el mago Evo Nosotros también Cuidado con el pescador Cuidado con el vacío Vamos a adelantar de hecho la defensa Vamos a atrapar a su gigante Le vamos a poner el mago cerquita a la peca A este pescador le vamos a meter descarga Evo Porque entre la descarga Evo y el vacío Ya lo vamos a dejar destruido Y no nos va a estar complicando las defensas Tiramos esto por si tiraba a guardiana Nos quitamos de en medio a su mago De verdad sigo sin tirar gigante Yo no tengo gigante Tengo que sorprender más al rival Veis que poco a poco lo vamos desciclando Está perdiendo dagas de la torre Está perdido a su pescador No nos puede atacar porque tenemos a la peca por ahí bien situada Así que vamos bien Tiramos el mago Por aquí cerquita la peca Ya sabemos que lo va a alejar O sea que podemos poner un pescador Para que no nos lo mate por ejemplo con el vacío El rival tiene que protegerlo sí o sí Porque si no nos lo vamos a llevar de paseo Matamos al principito con el vacío Dejamos al mago que vaya limpiando zona Y volvemos a empezar desde atrás Veis que en ningún momento Decido tirar el gigante Vamos a acompañar esto con fantasmita No sé si le meterá algo al principito Yo la verdad que lo dudo Voy a poner peca Quizá decide cambiar de línea Porque al final la peca contra el gigante funciona bastante bien O supongo que hará la jugada de intentar engancharlo Fijaros lo que voy a hacer Adelantarme la defensa Para que no me moleste su pescador Ponemos al gigante Justo delante de la peca Metemos descarga para ganar el intercambio Perfecto Su mago evo se va al suelo Su vacío no ha estado bien puesto Porque pensad Que su mago evo ha desplazado a mis cartas Ahora ponemos la peca Y ahora Va a llegar ese momento Donde probablemente No vayamos a necesitar siquiera Tener que meter Algo para su pescador Y podemos seguir spameando Porque el rival va Bastante justito Vamos a meter guardiana Nos vamos a olvidar de que el pescador está ahí Vamos a confiar en nuestro mago evo Y en nuestro principito Un puñetazo Descarga aquí Para evitar que nos enganchen las cartas Así el mago se lo va quitando de en medio Y volvemos a empezar atrás Porque él ya defendió con la fénix Y con el maguito Supongo que meterá ataque Al menos yo lo haría Vale Va a eliminar a eso Perfecto Vale ahí está el ataque Ya decía yo Digo es una muy buena situación Para meter ataque No tiene sentido que no lo haga Metemos descarga evo Limpiamos zona Y al mago evo Vamos a intentar acercarlo Aquí Con el fiserman Ahí está Mira no hace falta ni que metamos guardiana O sea que ya nos podemos ir al ataque Con el gigante Que simplemente lo ponéis para distraer Vuestra intención no va a ser llegar con el gigante Le vamos a poner descarga al pescador Para que tarde más en llevárselo Y para que en este caso Le pegue a la guardiana Y ahora ya Seguimos spameando unidades Porque tenemos Mago evo Principito Pescador Y a su torre Sin ninguna daga Si se lleva al mago mejor Porque aleja al pescador Metemos descarga por aquí Y lo terminamos eliminando Tiramos vacío a la torre Porque evidentemente necesitamos daño El rival se tiene que entrar en defender O sea que no puede hacerlo todo Al mismo tiempo Chicos Os lo digo Jugad con un mazo de peca Que el gigante sorprende Una barbaridad Y encima la peca viene muy bien Para contrarrestar otros mazos De gigante Como podía ser el del compañero Víctor Dicho esto Dentro Segundo rival Segunda partida por aquí Nos toca contra el señor Storm Sabéis lo malo de esta partida Que creo que tiene el odd bait Entonces usar a la peca No va a ser algo demasiado agradable Por cierto Habéis visto en la partida anterior Lo que se nota El hecho de que Hayan nerfeado Los dos siguientes impactos De la descarga evolucionada No había forma de matar al pescador Como le tirábamos descarga a evo Más vacío Cuando anteriormente Si que lo habríamos conseguido Lo que os digo Mazo del odd bait Utilizar la peca Va a ser algo complicado Tendrá que ser desde atrás Ya no te va a servir Para defender por ejemplo Un gigante Vemos que tiene rompemuros Que tiene guardias Bastantes cartas Que encima Podrían distraer Mucho a la peca Sinceramente Nosotros Prisa contra este estilo de mazo No tenemos Vamos a dejar que sea el rival Que lleve la iniciativa Tiramos vacío a la princesa Vamos respondiendo a sus jugadas E intentamos llegar vivos Al doble De elixir Tiramos fantasma Está el tanqueo del caballero O sea que también tiramos el mago Para evitar que los rompemuros Nos conecten No está mal Porque el fantasma Se vuelve invisible Again Y pensad que está Bastante distanciado del mago O sea que el rival Como veis Tiene que defender Primero al fantasma Pierde las dagas El mago le empieza a hacer daño A las cartas Y luego el mago También le hace daño A la torre Si viene princesa Pescador No me voy a complicar la vida Que supongo que vendrá En algún momento Yo voy a liquear Porque prisa Ya os digo que no tengo Ahí está Ponemos el pescador por aquí Para poder defenderla fácil Deberíamos de ir Intentando ciclar La descarga de Evo Por si hay que eliminar Rompemuros del rival Que por cierto Creo que ya vienen evolucionados Mirad Si vosotros hacéis Principito aquí Ahí está Os habría hecho el ataque Directamente Supongo que ahora Lo quiera hacer Por la otra línea Yo voy a poner guardiana igual Porque necesito ganarle El tradeo al caballero No te va a compensar mucho Hacer eso Más que nada Porque el principito Va en modo ametralladora ligera Y se va a cargar A los rompemuros Aunque yo no utilice nada más Si me meten princesa Le meto vacío Aquí voy a utilizar descarga Simplemente para ciclar Y no estar liqueando Porque mi siguiente descarga Es evolucionada El miner se va al suelo No hay que defender eso Puedes poner un fantasma aquí Porque vas a liquear Y así le haces Toma Predica a la princesa Mi rey De locos Y ahora sí Con esta ventaja de elixir Metemos la peca atrás Supongo que ahora Wallbreakers Lo que pasa es que Si pasan delante No los tienes que defender Esos guardias son malos Porque tú colocas tu maguito Te quitas de en medio al caballero Te quitas de en medio a los guardias Y creo que el mago Incluso pasará Por detrás de la peca Más adelante Cuidado Cuidado que tiene torre infernal Y yo con eso no contaba Vamos a meter vacío por aquí Para ir haciéndole daño ya No sé si protegerá Ah no tiene sentido Que protejas Porque esa vida de la De la torre infernal Tampoco va a parar demasiado Vale Vemos que tiene también Horda de esbirros El fantasma se iba a filtrar Pero aparecieron Directamente los guardias Ponemos el mago atrás Es que no se puede estrellar Contra nosotros Porque creo que Contrarrestar al mago Lo tiene difícil Ponemos la peca Para bloquear un poco El paso de todas esas cartas Y ya el mago termina Limpiando zona Yo no he utilizado gigante Eso es lo positivo Tiramos vacío por aquí Esta partida por ejemplo No es como la anterior Esta partida la tengo que centrar Más en mi mago evolucionado Que es la carta Que el rival no puede matar Y le molesta muchísimo Principito Por si aparece en rompe muros Vamos a tirar aquí el pescador Para que la princesa No le pegue a esas cartas Ahí está Perfecto Ponemos peca atrás Pero porque tenemos al mago disponible Si nos quiere cambiar de línea Le podemos defender O bueno Si nos quiere atacar por este también Ponemos al mago aquí Que pierda el escudo Y que aleje a todos los muchachos Del mapa Lo malo Que hemos perdido el mago Entonces atacar ahora Es bastante más complicado Por eso yo si fuese de vosotros Intentaría darle La vuelta a la rotación Porque como veis El rival va a estar bloqueando el paso Con todas las unidades de bait Porque le quedan disponibles Ya que vienes de gastar El maguito Voy a gastar aquí descarga Voy a tener el mago ya disponible Lo posiciono aquí Ladeado Fantasma Arriba Creo que va a ser una partida Viendo que el rival Está molestado mucho con las princesas Donde yo tenga que jugar Todavía más atrás Con más atrás Me refiero Las tropas al fondo del mapa No me vale que las esté posicionando por aquí Porque me está ganando Los intercambios Y eso sinceramente No es algo que me mole Vamos a poner vacío Más descarga Cero complicaciones Evitamos el drama Contra los guardias También viene bastante bien La duquesa de dagas pone el pechito Y listo Pero sí Ahora intentad ciclar el vacío Porque evidentemente A la torre infernal Hay que quitársela de en medio Meteos mago por aquí Vamos a meterle vacío A la torre infernal Vamos a poner Este mago evolucionado Con el gigante Vamos a poner descarga A la princesa A la princesa Para eliminarla Porque está la peca Parando los impactos De la torre infernal Y ahora simplemente Es spamear cartitas Como el principito Etcétera Si viene horda de esbirros Ponle otro mago Porque al final No se lo puede quitar de en medio Va a eliminar guardias Y todo lo que quiera utilizar Para defender el resto De cartas Otro gigante Prepara los hechidos Porque habrá que eliminar Probablemente otra torre infernal Con vacío Descarga o algo así Le puedes tirar incluso Predix Si eres un poco picante Tiramos descarga aquí Para reiniciarla Y que no haga daño Porque estaba claro Que el rival le iba a proteger Seguimos spameando Y hasta aquí Va a llegar nuestro rival Porque el mago Ya le está haciendo daño De salpicadura El principito le va a pegar Y conseguimos ganar También la segunda partida Una partida En la que tienes que jugar Muy desde el fondo del mapa Con el vacío Muy bien utilizado La descarga muy bien utilizada Y el mago Muy bien utilizado Porque es la única carta Que el rival no puede matar De ninguna manera Elimina guardias Elimina horda de esbirros Etcétera Dentro Siguiente rival Nos toca contra el señor Tarek Espero en esta partida Volver a aprovechar Un poquito mi peca Porque el anterior La verdad que Más allá de distraer La torre infernal No ha hecho otra cosa No tenemos una rotación Con la que yo empezaría La partida Pero bueno Tampoco tenía el rival Al parecer Una rotación Con la que se empezaría Una partida Y me ha tirado Sanadora al puente Con Sanadora O golen o golen de elixir No suelen haber más mazos A no ser que te encuentres Contra alguien Que está intentando Descubrir un nuevo meta Fantasma desde atrás Si el rival ha decidido empezar Yo ya Fluyo con la partida Podrías poner vacío Pero es posible que tenga Recolector Entonces coloca al mago Porque así encima Tu siguiente mago Será evolucionado Y para ganarle traje Al dragón eléctrico A no ser que haga algo raro Va a ser igual De sencillo Si me mete Recolector Por supuesto Le pongo vacío Principito contra principito Si no le hemos tirado vacío Si no le hemos tirado vacío Al dragón eléctrico Tampoco se lo vamos a tirar Al principito Aunque bueno De momento voy a poner aquí Descarga A ver que sucede No se si va a protegerlo Bueno amigos Si lo proteges Llegados a este punto No lo has protegido Realmente Principito atrás Para no liquear Así nos quitamos de en medio Cualquier amenaza De la guardiana Ahí está el mazo del golem O sea que si entiendo Que tendrá recolector Lo bueno es que Él piensa que llevo gigante Esto es la leche Y ahora que llevo peca Piensa que llevo ariete Entonces no sabe Que llevo pescador Son cositas épicas De este mazo señores Vale Ponemos al pescador aquí No se lo espera el rival O sea que podemos tener Toda la calma Ponemos al mago Que se vaya quitándolo atrás Ahí está Básicamente lo que hacemos aquí Es alejar al golem Para que el mago Se pueda centrar En lo que viene detrás Que es a lo que hace counter Porque si el mago Se pone a pegarle al golem No lo matamos Ni el año que viene Vamos a meter gigante Por ahí con el pescador El rival ya tiene que estar pensando What the fuck Contra quien estoy jugando Porque este individuo Es tan boludo De llevarme un gigante Más peca Pues así soy compañero Me lo jugarme en el top Me pareció buena idea Y aquí estoy grabando Un video de youtube ¿Podríamos haber tirado vacío? Es probable que Si hubieses metido vacío Habríamos hecho daño Sobre la torre del rival Lo que pasa que ya os digo Lo más probable Es que tenga recolector también Entonces yo no me quiero Gastar esa carta Porque el recolector Me podría sacar Bastante Bastante ventaja Cuidado ahora Porque ya sabe Que tenéis Peca Y que tenéis pescador Ya no tenemos al mago evolucionado Lo cual hace que sea Un poco más endeble Lo bueno es que no sabe Que tenemos vacío Mira Vamos a utilizar el pescador De otra manera Ahora nos vamos a llevar A una unidad de soporte De paseo Si viene el dragon eléctrico Intentad darle Solo a él Ponemos por aquí la descarga Para que los bats de la bruja No nos molesten Perfecto La peca va a rezona El principito bien atrás Para que él no pueda juguetear Con el tornado Y yo siendo lógico No me complicaría la vida Porque si te quieres pelear Con el rival ahora Estás fastidiado Entonces lo mejor Es que te vayas Al otro lado Con esas dos unidades Al menos Tiramos por aquí Al bombardero Al mago evo Que vaya limpiando A todo lo de atrás Dejamos que la torre Dejamos que la torre Del otro lado Se ocupe Del dragón eléctrico Y de la sanadora Que muchos problemas La verdad Que no nos van a dar En la otra línea Le vamos a meter Descarga evo aquí Antes de que sigan avanzando Esas cartas Porque si no creo que va a curar La sanadora Y el dragón eléctrico Ahí está Me la podía haber liado Tiramos la peca Vamos a poner el pescador Al medio Vamos a poner el mago después Lo malo es que te está metido Todo el rato vacío Entonces Vamos a hacer una cosa Amigo Vamos a ver Yo normal no jugaría A ser el class royal O sea En el class royal Que teníamos antes No jugaríamos así Pero llegados a este punto Donde hay vacío Casi que le pongo El mago en la cara Al peca Y ya está Y así paro los impactos Creo que me sale más rentable Por lo que veo Parece que ya no tiene Recolector de elixir O sea Que puedo ser un poco Más agresivo Por ejemplo Le voy a atacar ya Antes de que me pueda Aparecer el golem Ahí está Me lo llevo de paseo Le meto descarga A ese individuo Perfecto Mi rey Creo que no te ha salido Como esperabas Tienes que defender al gigante Tienes al pescador Inhabilitando el bomber Definitivamente No lo veo Mi principito Defiende fácil Le hemos hecho mucho daño Por ese lado Y encima Como veis No tenemos que defender nada Y ahora tenéis la posibilidad De atacar a dos líneas Porque tenéis Ataque en la derecha Y ahora el ataque a la izquierda Lo vais a formar vosotros Con un gigante Más mago Evolucionado Le metemos descarga Al principito Para que termine de ser eliminado Muy rápido Gracias al mago Que como está Evo Pues se va protegiendo De todas las cartas Lo cual es la leche Y como teníamos Al principito en el campo Hemos empezado a ciclar Con tres cartas Lo cual hace más fácil Spamear gigantes al puente Ya os he dicho Que no hay recolector O sea que a ese individuo Le vamos a meter vacío Para pasarlo por encima Tiramos descarga a Evo Al suelo del principito Que el mago siga Colaborando Para aportarle algo Al equipo Porque si no Creo que no vamos a llegar Supongo que va a meter El autobús de su vida Al menos eso lo activaría Tenemos al mago Evo ahí Tenemos aquí una descarga Le vamos a hacer daño Al bombardero A la bruja A la torre Nos vamos a quitar De en medio al principito Recordad que su torre No tiene dagas O sea que todo lo que sigáis Haciendo de spam Es más que bienvenido Y ahora os recomiendo Ciclar rápidamente El vacío Y el tap Porque si no Creo que en daño No vamos a llegar Además que estuneamos la torre Y puede ser que Ahí está Robe el fantasma O robe el principito O robe cualquiera De las cartas Padreado el rival Sinceramente Podríamos haber ganado En la primera jugada A la derecha Cuando os dije que Al dragón eléctrico No le íbamos a tirar vacío Porque podía tener recolector Claro Sabiendo ya Posteriori que no tenía recolector Si yo le hubiese metido vacío allí Habría ganado la partida Porque no tenía nada más Aparte del tornado Para defender Y con el tornado Definitivamente No lo terminaba haciendo Ganamos la tercera partida Y nos vamos Con una definitiva Nos toca contra el señor Waneck Creo que juega gigante O al menos Creo que estaba jugando gigante Hace un ratito Tenemos mago Tenemos peca Tenemos vacío Y tenemos pescador A mi no me gusta liquear Si el rival de la partida anterior Con golem Ha tirado sanador al puente Es que tampoco le gustaba liquear O sea que empezamos con el vacío Y ya vamos viendo Que hacer Vale pues parece que lleva Gigante noble Lo bueno es que En un meta tan cerrado En cuando te tiran una o dos cartas Ya sabes Lo que te puede llevar el rival Entiendo que si vas Gigante noble Será con monje Lo cual puede hacer Complicada mi defensa Con el mago De la mayoría de sus unidades Tirado fantasma Desde atrás Ahí está el monje Lo bueno es que Tenemos peca Y el rival no se la espera Supongo que ahora meterá la habilidad Entonces nosotros metemos peca aquí Nos quitamos al mago Y ahora incluso podríamos atacar Pero vamos a atacar con cabeza Si metemos gigante Nos hará pescador Y ahora nos va a hacer pescador También para la peca O sea que vamos a poner el nuestro Al puente Para intentar molestar Descargita por aquí Al suelo su fisherman Y que mis cartas Sigan avanzando Hacia la torre De este señor Se ha gastado el pescador Pero claro Hay un fantasma ahí en medio Molestándome Realmente le podría hacer Un gigante Para distraer Si creo que va a ser Lo más óptimo Supongo que bajará un monje O algo por el estilo No creo que quiera poner Ni siquiera el mago Ahí está Perfecto Básicamente para distraer Al fantasma Hemos utilizado el gigante Tampoco queremos llegar Porque evidentemente El rival iba a poner El monje por ahí La idea es defender Con fantasma No sé si insistirá mucho En la presión Vale Ahora os recomiendo Que no pongáis principito Vamos a ahorrar Y poner la peca por aquí Que se baje al gigante noble Que no viene evolucionado Tampoco podría desplazar De todos modos al fantasma Y ahora nos queda Para el counterpulse Vamos a intentar aprovecharlo Con el pescador Porque ya os digo La defensa que va a utilizar Siempre el rival Para vuestra peca Es el pescador Con el mago No puede hacerlo Porque sabe que Tenemos vacío Además necesitaría La ayuda de algo más Eso también es importante Nada mal el daño Que va a hacer el fisherman Creo que llegamos a este punto Donde hemos traído al pescador Y tenemos al mago Evo Justo entrando al por dos Podemos venir aquí al mago Y meterle gigante Si tira al mago Se lo matamos con Con el vacío Yo creo que esa sería Un poco la idea Lo malo es que hemos perdido El escudo Eso no es algo Que me agrade mucho Lo que pasa es que De todos modos Con monje Tampoco íbamos a llegar A ninguna parte No está mal el bloqueo Pero con espíritu eléctrico Pues al final Termina sucediendo eso Vendrá noble ¿no? O no lo va a intentar Parece que no lo quiere intentar Vamos a meter la peca aquí Para proteger Supongo que ahora Pesca ahora al medio Vamos a meter guardiana Está ciclando el monje realmente Pero si nosotros ganamos El tradeo ya al mago Que cicle el monje No es algo que nos importe mucho Lo que nosotros tenemos que hacer Es intentar ciclar la peca De momento parece que no hay habilidad Del monje Se va a quedar sin Bueno Ha metido la habilidad Pero proyectiles a la torre No me ha devuelto ninguno Lo cual está bastante Ricky Amigo Creo que le vamos a ganar A Wanek A tiro de hechizos Porque llegar Está metiendo demasiado El autobús Vamos a meter la descarga aquí Para que la siguiente sea Evo Así molestamos a la torre Ahí está Golpecito del mago Tiramos la peca Tiramos el pescador Al final Con este pescador O evitas un pescador O si no lo evitas Vas a pescar al noble Lo cual es espectacular Tiramos vacío Y así conseguiríamos Ganar la partida Este matchup Por ejemplo Sin peca Sería muy muy difícil Con peca Pasa a ser Del mazo De gigante O sea Que probad esta versión Porque ya os digo Que funciona muy Pero que muy bien Lo vamos a dejar En el día de hoy En 2.509 medallas Puesto 210 del mundo Así que señores Recordad como siempre Dejar vuestro like Vuestra suscripción Y utilizar el código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Que yo me despido Y os veo en el próximo vídeo Bye